Hola, soy Antonio del Río, Franzol, coordinador del área de Modding de Campus Party. Estamos en los momentos finales del evento, acabamos de entregar los premios del concurso. Estamos encantados porque este año hemos tenido un nivel enorme en cuanto a los equipos presentados. El pueblo de PLP ha sido el ganador, seguido por el robot del clan Futuri Works y en tercer puesto, el mod de Roberto que repasa la historia del PC. Además nos ha gustado mucho la presencia que hemos tenido de ponentes internacionales de prestigio, así como otros modders que han dejado las herramientas por un momento y se han subido al área para impartir sus propios talleres que han tenido un seguimiento espectacular. Esperamos teneros con nosotros el año que viene y que el nivel sea exactamente igual de bueno y que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido durante este año.